Más arrancamos de esta manera ¿Qué es lo que a las pibas no les gusta que los pibes hagan? Que no se bañen No Háganse, Julia, boludo Chau, chau Mike, chau Mike Chau, en la primera pregunta, Mike Riffio, boludo Ahora ya saben por qué no Julio No suban la pollera Claro, boludo Que sean unos saquerosos Que dan a los gilos No se bañen Lolo, ay, yo me lavo la p***a y no se lavo nada Estoy bailando y me hace el pibu y me hace el p***o Que se cachetee en el c***o Claro, obvio Que rasque las botas Esa es una mala implementación, algunos guachos Que no te gustan los pibes Que la tienen cola Que ahí está mi pibu Que se hace el líder y tiene un re aliento Eso es lo más feo Aliento que A dragón No, 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 no El luki El luki Y se hace así ¿Qué es lo que no te gusta de los flacos? Cuando se les para la ch**ta Porque son re maqueros ¿Cómo te van a mentir? ¿Me entran en la mecha? Es una cosa tremenda ¿Qué pasa con Batman? ¡Más vale, boludo! ¡Claro! El culo acá, frotándome la ch**ta y me agarra y se me va a parar el pin Obviamente, boludo El guasón me ve, el guasón me ve ¡Ay! ¡Qué locura, el guasón me ve! ¡Ay! No, está pasado eso ¡Qué locura que pasó, miralo! El guasón me ve, el guasón me ve ¡Oh! ¡Todo drogado! ¿Y Robin también? No, Robin está re loco ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, acá re loco! ¡Estoy loco! ¿Cuál fue el peor chabullo que hiciste? Hola, me llamo la Rayciardo, estoy soltero, tengo 18 años ¿El peor chabullo que hiciste? No me acuerdo, porque también estoy volado Chicos, quiero pegar una, una quiero pegar ¿Qué es esto, Dios? ¡Que Halloween y Halloween! ¡Perreo, papá! ¿Qué es lo que no les gusta que los pibes salgan, chicas? ¡No! ¡Que se rime sin confianza! ¡Que sean amigos míos y que no correspondan! ¡O que tengan novia! ¡Una confesión! ¡Estamos con una re gana de chupar una p***! ¡Bueno, está bien! ¿Ya has dicho? ¡No, tengo plata! ¡Que no tengo plata! ¿En serio querés? ¡Bueno, dame el sexo! ¡Talate las zapatillas! ¡Vooo! ¡Talate todo! ¡Vale, dale! ¡Que no me crache más como el otro día! ¡Ah, no! ¡Tranquilo que esto lo borro el video! ¡Vale! ¿Cómo chabullás? ¡Poniéndole en una foto sos hermosa! ¿Qué más fácil? ¿Por Instagram, por las redes o en persona, boludo? Sí, en las redes. ¡En las redes! Porque no te da igualdad. ¿Vos sos la famosa que cobran las entradas siempre? Sí. ¿Vos es la típica pelotudez que cometen los chicos al pagar la entrada? ¡De todo! ¿Los pibes vienen locos a bailar? ¡Vienen locos! ¡Quedan locos y se van más locos! Yo te digo una cosa. ¿Vos sos madre? Sí. Y como madre, ¿no? ¡Que hagan lo que quieran los chicos! ¡Que se pudra todo! ¡Que se pudra! ¡Es la noche de ellos! ¡Una mamá así la concha de la lora! ¿Vos querés una madre así? ¿Vos querés un hijo? Sí, sí, está. Se ha formado un madre-hijo. Mirá. Usted, mirá. ¿Cómo chamulla el vampiro loco? Hola, bombón. Tengo hambre. ¡No! ¿Qué es lo que no le gusta de los pies? Que no nos bailen. O sea, ¿qué es lo que los pies bailen? Son un tronco bailando. Son un tronco bailando. Sí, boludo. Sí, boludo. Tiene que regainarnos ahí. Se le tiene que pagar el pinche. ¡Oh! ¿Cómo fue el peor chamullo que te hicieron? Vamos a estar juntos siempre. Te voy a amar toda la vida. ¡Oh! Es la gran mentira del típico chabón. Ya está podrida eso. ¡Claro! Que no me digas chamullo, che. Blanca, te quiero dar listo. Ya está. ¡No! Quiero pasar toda mi vida con vos. ¡No! 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 Me apaga el teléfono. Le dije. Y yo estaba en el cole y estaba a la puerta de un colegio. Chega a buscar a mi novio. Y me dijo, ¡ah bueno, está bien gracias!" y después me dice, ¿y a qué curso vas Leonardo? ¡No! Estamos con un típico de seguridad de los boliches. Me intimida mucho. Porque siempre se paran así. Como que ¿viste? ¿Son malos los de seguridad cuando hay que hacerlo así? ¡Uy! ¡¿No! Ya estás diciendo malo o estás diciendo Tyson Bakeruto? Estamos tranquilos. Por eso estoy hablando por eso estamos hablando. Generalmente nunca me pasó con pibe por suerte. Me pasó con gente más grande Con los boludones más grandes Pero una vuelta que bajé de la tarima Me rodearon un día y antes de que me rompa Lo tuve que romper yo ¡Noooo! Es el mito de que los patroleros Son forros, digamos No somos forros, a ver, uno está trabajando Y a ver, uno tiene que infundir respeto ¿Cómo se apoya a saber? Nah, entramos así, normal, viste De una, así, de una Pero no te ganas peo, ¿por eso? A veces sí, pero capaz que estoy muy en peo ¿Cómo se apoya a Chapulleros? Hola, mirá ¿Qué es lo de Blum ahí? La guacha me preguntan si tengo novia Digo que no, que soy más solo, que no sé qué No, porque estás casado Mirá los buenos buenos, las muro en el anillo ¿Cómo chapullo a Toto? Nada, le pido mi cara y ya está ¿Qué es lo de Blum? ¿Cómo te chapullo, de Blum? Che, yo el caro ¿Cómo lo encaraz? Arroa, no soy más cerca de un chico que me parece lindo Y digo, che, chapájo, solo así, soy yo ¡No! No aguante con la pepa, guancho No, no aguante con la pepa, dijo Si, tan negro No aguante con la pepa, dijo No aguante con la pepa, dijo No aguante con la pepa, dijo No aguante con la pepa Hola, si, que tal, ¿da para chapar? ¿Ha sido una? ¿Conocerse un poquito más, no? No Yo, me parece que me quedé en el tiempo, muchachos El peor chabullo que te hicieron El pibe me dijo, sos re linda Y hoy hay un día en mi casa Y ya agarré, le dije ¿Al toque de una? No, porque yo no quería Me era re feo, era un padre Tenía chiquita Quiero decirle a YouTube Que no necesitele más los videos a orden Y lo ponga ahí en privatizado Porque Contenido opcional es para el chico Yo no voy Me voy de acá, aguanto más Quiero hablar con uno y no puedo estar así Chicos, que toman, boludo Chao, no Vamos, ¿dónde me trajiste, boludo? Por favor Te traje a la beta La beta La beta Qué culio Chau, chau, chau Chau.